Mirad autóctono, que casetas aquí más guapas para los cochinos, tienen los antiguos pobladores de la España profunda. Qué puertas más chiquilinas, ¿eh? Estas son guapas. Menudas obras hacían aquí para los cochinos, para los cerdos. Y estos para pisar y subían a entrar a echarles de comer a los guarrapos, ¿no veis? Y los techos hacían, con lancha haciendo una bóveda, echaban tierra encima, aunque ésta le hayan echado cemento, que la restaurarían hace pocos años. Mirad qué pares más bien hechas redondas. A ver, las puertas, pues... Esto es una pasada. Esta es más moderna. Tiraste a la palancana para lavarse las manos para entrar, mirad. Allí hay más, hay un montón, eso es otra. Esto es otra, ¿no veis? Las Zajurdas. Las Zajurdas. Mirad qué buenas paredes hacia los antiguos. Esta también la tiene un poco más restaurada, porque se conoce que han... Que han echado eso. Parece un poblado de los gnomos. Aquí venís, flipáis a verlo. Cuando vayas a misa, pasas por el corral, verás a los guaracinos. Eso sí, verás, eso decía la canción, sí. Qué bien redondos están las paredes, están perfectas. Y con el vierte agua ahí de lanchas para afuera. Y en mi pueblo hay un cantante que también dice... Quierenme que soy berraco de las primeras Zajurdas. Si te meto el saca-trapo, te hago saltar toda la fuga. Mirad, mirad aquí qué guapo. Estos cantantes las que se saben, esas saben todas. Vean las que hay ahí. Esta es la más chula de todas. Esta es la puerta donde entraba, vamos a entrar dentro. ¿Ves qué puerta más pequeñina? Si fueran los cochinos de ahora los cerdos, no podían entrar ahora ahí. Madre, qué arquitectura hay aquí. Guapa, guapa, guapa. Esto está por la zona de las billuelcas, por los ibores. Menudo patrimonio tenemos aquí. Miren esa que guapa. Esta es una pequeñita. Y no entra agua con eso de la tierra. No entra agua. Vamos a seguir. Mirad qué bonita. Que me ya estaban llamando y se cortó. Ahora que hay una hierba impresionante. ¿Dónde se metían los cerdos? Esto es espectacular, tío. Madre mía. Menudos arquitectos había en la época. Que ahora mismo por estas puertas. Ahora mismo lo que evolucionan los cerdos. Aquí un cerdo no te entra por ahí ya. Por esas puertas. Aquí tenéis este poblado de Zajurdo. Estas juntas aquí. ¿Cómo se llama este pueblo? La Solana, ¿no? La Solana. La Solana se llama el pueblo. Solana de Cabaña. Solana de Cabaña. Aquí se come muy bien. Hay un buen restaurante y se come bien. Y podéis ver aquí las Zajurdas estas. Arquitectura tradicional y moderna de la época de los antepasados nuestros. arquitectos.